Cabreado de Minera, Panamá Ya los obreros solo saben machacar Pa' que esta huelga se pueda terminar La empresa con el Suntra tiene que firmar De nuevo Tamos cabreado de Minera, Panamá Con policía no nos van a intimidar Pa' que esta huelga se pueda terminar La empresa con el Suntra Policía de la mina, fuera Policía de la mina, fuera ¿Cómo? Fuera ¿A dónde? Fuera Policía de la mina, fuera Policía de la mina, fuera ¿A dónde? Fuera ¿A dónde? Fuera La pregunta, voy a hacerles una pregunta Minera, Panamá tiene la culpa Que este conflicto no acabe nunca ¿A quién quieren los obreros? ¿A quién? Al Suntra Al Suntra Al Suntra Al Suntra Disculpamos a Varela de lo que pasa aquí Cada día está peor la situación del país La violencia en las calles no se puede ni salir Están mandando a policía a la mina a revivir